Vamos a oficiar o que? Saquen el mesco pues Yo no que taxa Ahí tan mi 10 wey Ahí tan mi 10 Es el cutpan wey Es el moncho nena Con el magic putos Se prende la mari Bien puesto pal party Caliente la city Tirando graffiti Camino palantro Yo se que te encanto Disfruta mi mambo De pasarla bien Yo me encargo Yo se que quieres nena Acércate sin pena Convencerte no es problema Hoy ando al millón Con todo el bandón Soy el mas cabrón Te quiero bombón Hoy ando con la banda Un tanto alterado Un poco de cheve Ya ando bien chisqueado Sacando estilo mijo Créeme por todos lados Hoy quiero ver bailar A todos esos que están sentados Hoy es para andar Todos bien ambientados Fiesta lo que era Mi banda Sabe que no paramos Me levanté de buenas La mente super fresca Este día pinta Como pa' salir de fiesta Dame 10 Si a la gana Ahorita le marco Y en 30 por todos A su casa Paso Paso Eso piso y lo que era Noche de aquellas Con todos mis velas Placiendo botellas Aquí no hay tristeza Puras princesas Te vas o te quedas Unos shots Ayúdate Unos johnny Chicólate Cuadros Opas No te vayas No te vayas Quédate Se prende la mari Bien puesto pa'l party Caliente la city Tirando graffiti Camino pa'l antro Yo sé que te encanto Disfruta mi mambo De pasarla bien Yo me encargo